Buenas tardes y sobre todo agradecer la asistencia hoy a esta inauguración de este parque tan necesario. Los animales, los perros, los animales de compañía forman parte de nuestra familia. Son los hijos que tenemos más. ¿Qué contentos? Como bien forman parte de nuestra familia. Era necesario algo, primero novedoso que no tengamos nuestro pueblo y segundo para el disfrute de nuestros hijos, de nuestros segundos hijos, digamos. Así que queda este parque inaugurado, que lo disfrutéis y sobre todo que desde el ayuntamiento seguimos con toda aquella sugerencia o todo aquello que nos hacéis llegar, pues intentamos llevarlo a cabo dentro de las posibilidades. Como no podía ser de otra manera, tengo que agradecer a los trabajadores municipales, a aquellos que han empleado su tiempo y su trabajo, a Conchi, a Comayor, a Pedro Jesús, a Alfonso Herrero, que lo veo ahí también, a José Carlos, a Antonio. Creo que no me dejo ninguno más. Agradecerle el esfuerzo que siempre y el empeño que siempre ponen, de todos los trabajos que se le han, que se le han, porque ellos incluso han ido desarrollando y que lo han hecho con tantísimos esfuerzos. Así que, Conchi, acuérdate, y Pedro, dije que sería una realidad que Villacarillo tuviera un parque cariño y ahí está. Así que, todo aquello que tenéis a falta, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.